quedado súper bonitas y crujientes las rosquilletas tienen que estar súper crujientes escucháis el ruido hoy vamos a hacer rosquilletas con llaboretes valencianas echamos la harina y tienen luego un sabor son muy tradicionales en valencia la levadura de panadero aceite de oliva agua tibia crujientes y muy ricas ahora le damos una vuelta y enseguida la sal acordaros que no tiene que mezclarse con la levadura si no se desactiva y ahora ya lo vamos integrando todo vale ahora ya lo colocamos en la mesa y vamos a amasarlo recordad que son unos siete minutos amasando si os cansáis a los dos minutos reposáis y luego continuáis así durante siete minutos vale ahora nos vemos ya lo tenemos está súper súper elástica ya lo tenemos ahora ya la metemos en el bol y la dejamos reposar hasta que doble su tamaño hasta que doble su tamaño vale pues ya lo tenemos ha doblado su tamaño vale ha estado dos horitas y ahora ya vamos a hacer las rosquilletas vamos a moldearlas ahora cortamos la masa para trabajar mejor por ejemplo así y aún así tendremos que hacer más corte porque las rosquilletas tienen que ser finitas vale una cosita así vamos a probar vamos a probar a ver una cosita así vamos a ver luego tienen que reposar de dos a tres horas y claro van a crecer ya veréis qué buenas va a salir ahora luego os las enseñaré todas cogemos otra esta parece que sea un pelín más grande si veis que más grande cortamos vale 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 y está así ya completamos la bandeja tenemos masa para dos bandejas más así que vamos continuando ahora mientras tanto que re vaya reposando esta unas dos horitas hasta que doble su tamaño dos horitas no más o más es que tiene que sobre fermentar eh la cartileta tiene que sobre fermentar porque tiene que quedar muy airosa por dentro crujiente pero según casa según frío de su casa vale lo vamos mirando ya vale vamos a ver la hemos dejado reposar dos horitas veis han doblado su tamaño ahora ya las podremos en el horno precalentado a 225 grados vale pues ya las tenemos han estado 15 minutos mirad qué bonitas han salido mirad cómo han quedado por bajo quedado súper bonitas y crujientes las rosquillitas tienen que estar súper crujientes escucháis el ruido al preparar un vasito de leche y probarlas pues sí están muy buenas pero buenas vamos a ver vamos a ver vamos a ver